Genuinamente ella pensaba que habían hecho fraude con ella en la intimidad de sus conversaciones Genuinamente ella creía y Romina y todos sus entornos La audiencia de las galas de Telemundo están atacándote mucho Obviamente ellos manipularon muchísimo mi imagen, la manosearon y la tiraron al piso Y tú sabes que en el tiempo que tú estabas en la casa y tú saliste, tuviste una temporada con Nurka Y ella estaba muy aferrada a la teoría de que hicieron fraude con ella Y tú estabas con ella en ese tiempo ¿Cómo tú bregabas con esa situación cuando ella no estaba de acuerdo? ¿Cómo el juego se llevó? Era súper incómoda esa situación, era una situación bastante desagradable para mí Porque yo me sentí atrapado entre el estar bien con ella, en apoyar con la que estoy involucrándome Intensamente en ese momento Pero también no estaba de acuerdo en muchas cosas De cómo ella estaba jugando el juego y de cómo ella también jugó afuera Pero pues yo seguía adentro muchas semanas más Y al salir es cuando yo me encuentro con todo Pero fíjate que ahora que estoy afuera y estoy viendo esta tercera temporada Entonces me doy cuenta de que siguen pasando las cosas La gente está reaccionando igual Porque la pantalla es de Telemundo Pero después pude corroborar que yo no salía la segunda semana por falta de votos Fui nada más reubicada para las galas Y así reaccionaron en la primera también Lo peor fue, fue esta basura ¿A quién no quieres volver a ver de La Casa de los Faviosos? Sobre todo a producción A una pendeja que se llama Adean Entonces es parte del show Y es parte de lo que le gusta a la gente ver Y así reaccionan Entonces es no nos clavemos Y juguemos Y vamos a divertir Pero sí, o sea, yo siento que Inclusive dentro de La Casa, La Guerra de los Cuartos Fue como un poco Y yo sí me tomé mi bando Yo cuarto azul Y perdieron La familia La familia Exactamente Pero sí, New York ya complicó la situación En cuanto al juego Pero para mí, bueno En ese momento fue una lástima que la hayan sacado a ella Para mí fue un vacío enorme Y tuve que sobrevivir